Conoció nuevas pruebas que son analizadas por la Corte Suprema de Justicia y que develarían el presunto vínculo de la excongresista Aida Merlano con el actual precandidato a la presidencia de Alex Char. El abogado de Merlano asegura que recibió dineros del entonces alcalde de Barranquilla para su campaña. Nicolás Rojas, ¿cuáles serían esas pruebas? Alejandra, buenas tardes. Lo que dice la defensa de Aida Merlano es que recibió cerca de 6 mil millones de pesos y que incluso en poder de la Corte Suprema de Justicia hay unos pagares que están firmados por la excongresista y Julio Gerlein. Lo que explicaron a Noticias Caracol es que la plata se giraba de la siguiente manera. La Casa Char enviaba el dinero a través de dos empresas, una que se llama Ser Finanza y otra Arroyos de Barranquilla, a un tercero que este tercero le enviaba la plata a una empresa de la familia Gerlein quien finalmente recibía los dineros, hacía que Aida Merlano firmara el pagaré y posteriormente pues esta plata llegaba a su campaña. Pero más detalles de las pruebas que conoció Noticias Caracol en el siguiente informe. El ventilador lo encendió esta semana a la excongresista Aida Merlano quien aportó ante la sala instrucción de la Corte Suprema de Justicia una serie de pruebas que vincularían al hoy precandidato a la presidencia Alejandro Char. Según su versión, revelada por su abogado, el exalcalde de Barranquilla le habría entregado dinero en efectivo para el financiamiento de su campaña. Los apoyos económicos de Aida Merlano provenían de su pareja sentimental de ese momento, Alex Char. Noticias Caracol conoció las pruebas entregadas por Aida Merlano a la Corte Suprema de Justicia. Precisamente Alejandro Char se defendió sobre este asunto en las últimas horas y negó haber financiado su campaña. ¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Yo primero yo era alcalde de Barranquilla en el año 2018. Fui alcalde del 2016 al 2019. ¿Cómo voy yo a financiar? Segundo, ¿cómo yo voy a financiar campañas de otro partido? El partido conservador. Eso sería una locura de parte nuestra. Una de las pruebas a reinas es este pagaré presentado a la Corte Suprema de Justicia firmado por Aida Merlano y Julio Gerlein. Su abogado explica cómo llegaba la plata a la campaña. Esos dineros provenían de Alex Char a través de su hermano Arturo Char y eran entregados a través de un contratista que se llama Faisal Cury que nombra reiteradamente la ex senadora Aida Merlano. Faisal Cury entregaba dineros en efectivo al señor Julio Gerlein quien era quien le manejaba entonces las finanzas y todo el mapeo de la compra de votos. Dentro de las pruebas de Aida Merlano también se encuentra este video en el que aparentemente se ve cuando le entregan un paquete con dinero. Ella señala que supuestamente fue entregado por la Casa Char un día antes del allanamiento a la sede de su campaña. Pues efectivamente Noticias Caracol buscó la campaña de Alex Char o su defensa para conocer cuál era su respuesta sobre estos pagarés que hace referencia la defensa de la excongresista Aida Merlano. Sin embargo, nos dicen que ellos ya dieron sus explicaciones y que el candidato va a seguir firme con su campaña. Incluso mañana está previsto que esté en Montería en el recorrido que hará el equipo por Colombia en esta ciudad.